Lo que a ti te apetezca Soy tan tuyo que apenas me pertenezco ¿Eh? Para bailar Y que viene algo Algo lento A ver ¿Me guajira? ¿Guajira? ¿Guajira? No, no A ver qué es capaz de hacer Vamos probando Es muy larga Hacemos largas para ti Bueno, vamos a comenzar ¿No estás segura? ¿Eh? ¿No estás segura? Vamos a hacer una letrita de Guajira Dedicado Para todos ustedes Como no, que este día están Tan especial como es el día Lo he enamorado Para todos ustedes Y yo tengo personalmente Dedicado para todos ustedes Pero muy especial, muy especial Para este gran fenómeno Como es Menaza Y todo el Grupo Cero Para ello, muchas gracias ¡Gracias! ¡ correlaciones! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!